Entonces, vas de pueblo en pueblo en el mascota móvil buscando un hogar para estos perros. Sí, comencé con 25. Voy a llevar a estos chicos sin hogar a la gran ciudad para iniciar el refugio de mascotas Huckleberry. ¡Eso es admirable! Señor Huckleberry, señor Huckleberry, ya puede irse. ¡Todo reparado! Muchas gracias. Y gracias a ti, Rosita Fresita, Cerecita, y a sus amigas también. Bueno, es mejor que me vaya. Pero es tarde. Podrías perderte en la oscuridad. Puedes quedarte aquí arriba. Y yo me quedaré en la otra habitación encima de mi café. Pues, es muy amable de tu parte, Rosita Fresita. Parece que se sienten como en casa. Bueno, espero que tú también. ¡Casi olvido a mis chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que podemos decir que... ¿Re-decoraron? ¡Es lo que hacen los perritos! Rosita Fresita, has sido tan amable. Y ahora esto. Insisto en arreglar tu habitación. ¡Eso! Podría llevar un tiempo. El tiempo que haga falta. Prometo que dejaré todo como estaba. Es muy considerado de tu parte. Puedes quedarte el tiempo que requieras, entonces. ¡Oh! ¿Necesitas más bolsas de basura? ¡Bonitas correas, Frambuesita! ¡Oh! Gracias por pasearlos. ¡Fue divertido! ¿Sabes? Estábamos pensando que cada uno podría alojar a un perro. De ese modo, no tendrías que cuidarlos a todos. ¡Buena idea, Naranjita! Les enseñaríamos a nuestros huéspedes algunos modales perrunos. Eso es muy generoso de tu parte. Bueno, todos son tan lindos. ¡Se soltó de su correa! Supongo que te alojaré a ti. ¿Cómo te llamas? No les he puesto nombres aún. Así que... ¡Adelante! Creo que te llamaré... Galleta. ¡Qué bien! Nuestro distinguido panel de jueces decidirá quién ganará. Primero, las bailarinas de Ciudad Grande. ¡ canada! ¡Gracias! ¡Oh, qué maravilloso baile de las bailarinas de Ciudad Grande! Y ahora, un breve receso antes de que comiencen los bailarines de Tutti Frutti. No puedo continuar. No podemos ser así de perfectos. Sería demasiado humillante para mí. ¿Para ti? ¿Cómo sería para los Berrykins? ¿Qué? ¿Los Berrykins? ¿Y cómo sería para todos los de Tutti Frutti que ayudaron a organizar este bailetón? Oh, pero, pero... ¿Y qué hay de las otras chicas que enseñaron tu baile? Todos trabajaron muy duro para ti. ¡Pero quedaré en ridículo! Quizá sí, quizá no. Pero este bailetón tiene que ver con toda Tutti Frutti. Y también con el equipo de baile de Ciudad Grande. Nuestros invitados. Esas bailarinas vinieron hasta acá por nosotros. Y para vernos bailar también. Pero nosotros bailamos como bailamos. Los Berrykins son diferentes. ¿Por qué no dejarlos bailar como mejor bailan? ¿No sería más divertido para ellos? Tienes razón. No he hecho esto divertido para nadie. Bailarinas Berrykins, ¿qué pasos de baile les gusta hacer? ¡Oh, oh! ¡Formar una torre! ¡Hacer saltos de rana! ¡Rebotar! Muy bien. Esas son grandes ideas. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Sí! ¡Entonces a bailar! Pero no lo hagan a mi manera. Háganlo a nuestra manera. ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! Y ahora, nuestro segundo grupo de bailarines de nuestra Tutti Frutti. ¡Los bailarines de Tutti Frutti! ¡Ah! ¡Me están bailando! ¡Bailen! 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 Tanta imaginación. Tanta diversidad de formas. Nunca antes había visto un baile como este. ¡Sí! ¡Viva! ¡Guau! ¡Viva! ¡Viva! Adorable. Aunque este es un concurso amistoso, debemos elegir un ganador. Y es la decisión de los jueces que, por originalidad, trabajo en equipo y entusiasmo, los ganadores son... ¡Los bailarines de Tutti Frutti! ¡Sí! ¡Bien! 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 Supongo que tu manera no es la única manera de bailar bien. Tienes toda la razón. Las ideas de todos. Las tuyas, las de las otras chicas y las de los Berrykins. Todas lograron un mejor baile. Solo esperen al próximo año Diseñaré un baile aún mejor Con las ideas de todo el mundo Y mi única regla Tiene que ser divertido Y... 5, 6, 7, 8 Bien, princesas Su madre y yo hemos tomado una decisión ¡Ya era hora! ¡Dame la corona! ¿Te importa? Nuestra decisión es esta Cualquiera de ustedes que nos traiga una real valla dorada Será premiada con el reino ¿Qué? ¿Una real valla qué? Pues yo nunca Es mejor que comiencen Es un viaje largo y desafiante para encontrar la real valla dorada ¿Y bien? ¿Qué están esperando? ¡Vayan a traerme esa valla! ¡No la escuchen a ella! ¡Vayan a traerme a mí esa valla! ¡La valla es mía! ¡Muy mía debe ser! Tal vez no estaban escuchando mis queridas hijas Deben traer la real valla dorada a ustedes mismas Cada una puede llevar un solo perrikin de honor con ustedes ¡Tú! ¡Ya lo oíste! ¡Tú! ¡Avíspate! ¡Tú vendrás conmigo! Sí, Su Alteza ¡Es Su Alteza Real para ti, muchacho! Seguro, lo que usted diga Su Alteza, renal, real, neza, real, mesa, real ¡Tú allá! ¡Ponte en marcha! Disculpe, Su Alteza Real Con gusto le ayudaría a buscar la real valla dorada Pero tal vez no me quiera Porque todo el mundo sabe Que soy la perrikin más pequeña Berrikin más pequeña Sería un honor que me ayudaras Entonces Cada una acompañada por su berrikin de honor Las princesas partieron en un viaje Un viaje que seguro revelaría Quien tenía madera de gobernante Las princesas pronto serían confrontadas Por el primero de una serie de desafíos El camino hacia el campo de vallas Estaba bloqueado por una barrera custodiada Por un duende portero Ah, el duende será interpretado por Berrikin Bloom Ah, diamantes Jota de diamantes Rugidos y picadas de pulgas Lo que necesito es una reina Pero, oh no Eso no funcionará ahora Oh Oye ¿De qué se trata esto? Bueno, pues Verán Peaje, por favor Escucha, duende ¿No sabes quiénes somos? Soy la princesa Frambuelina Y yo, la princesa Dulcinela Debes hacer lo que ordenemos Levanta esa barrera Déjanos pasar Te lo ordeno como princesa real Así es Haz lo que te dice, duende del peaje Pero deben pagar el peaje Escucha, duende que cobra el peaje Te ordeno que hagas lo que decimos Cielos En todos mis días como duende que cobra el peaje Nunca había sido tratado en un modo tan rudo y tan inapropiado Las arrogantes princesas patalearon y patearon el suelo como cabras gruñendo y protestando de una forma sumamente inapropiada Y aún se rehusaban a pagar el peaje al duende Ellas dijeron ¿Quién necesita tu tonto camino? Nosotras encontraremos al nuestro ¿Y qué suponen que sucedió? Pues quedaron atascadas en un arbusto espinoso El duende del peaje oía a las princesas soltando todo tipo de malvados y desagradables gritos desde allá Muy impropio de princesa, ciertamente ¡Vaya podrida! ¡Ah! ¡Detesto a ese duende que cobra el peaje! ¡Vaya pulmonidad! ¡La plata que lo decida! ¡Vaya pulmonidad! ¡Vaya pulmonidad! ¡Otra más! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Un peaje! ¿Qué debo hacer? No puedo pagar el peaje Bueno, tendremos que rodearlo ¿Se molestaría si le doy una sugerencia? Para nada, Berriki más pequeña Tal vez si le pida al duende amablemente Disculpe, señor ¿Eh? No tengo dinero Pero estoy en un largo viaje Y no conozco ningún otro camino que llegue al Campo de Vallas Si me deja pasar Prometo regresar en otro momento y pagarle el peaje Bueno, eso está mucho mejor ¡Oh! Gracias, señor Es usted muy amable Gracias Y regresa pronto Así que he pensado y pensado en qué regalarle a mi amigo secreto El señor Cara Larga Algo que realmente le guste Gracias, pastelito Y entonces lo supe Una planta para la entrada de su club de croquet Y sé cuál es la planta perfecta Casi olvido mi cuerda ¡Vaya! Ese es el regalo más enorme de primera helada que haya visto Sabía que sería una buena elección para Ciruelita ¡Oh! ¡Genial! ¡Un libro! Capítulo 137 Arreglando las enciclopedias El ABC de qué hacer y qué no hacer Quizás este no sea el regalo más deseado que haya recibido en primera helada ¡Ya sé! A mi amiga secreta Naranjita le encanta arreglar cosas Apuesto que esto le encantará Ciertamente sí, está haciendo frío en estos días, señorita J.D. Book ¿Sabe? Tengo un sombrero extra que le podría prestar muy caliente ¿Hola? ¡Oh! ¡Hola! Eres el regalo de primera helada más maravillosamente extra grande de todos Sujeta y mueve Sujeta y mueve ¡Ahí está! El señor cara larga estará encantado cuando vea su regalo Y la conseguiré para él ¡Ah! Sin importar qué ¡Tarán! A Frambuesita le encantará un regalo así ¡De grande! Puedo usarlo como taburete para los pies cuando cosa O para esconder su refrigerador ¡Lo hice! El señor cara larga te adorará pequeña planta ¡Ah! 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 Siempre hace que me pique la nariz Oh, estoy tan preocupada por ella ¿Ah? Dije, ¡estoy preocupada por ella! ¡Oh! Lo sé Ella nunca ha hecho modas y el resto de las cosas Escuché que... Escuché que ni siquiera usó a Cerecita para la letra del Jingle Y ella es una superestrella ¿Puedes creerlo? ¿Qué decimos cuando lo veamos? ¿Y si no podemos ni fingir una sonrisa? ¿Y si herimos sus sentimientos? Oh, pobre Morita Ojalá haya suficiente tiempo para rehacer el comercial Antes de que, ya saben, salga al aire Le ayudaremos a rehacerlo ¡Buenas tardes! ¡Ya quiero ver el comercial! ¡Yo salgo en él! ¿Pueden creerlo? ¡J.D. Boof de la oficina postal será una estrella! ¡Bienvenidos todos! Gracias por venir al preestreno de mi comercial de hielo cometas Espero que les guste Tuve mucha ayuda de mis amigas en esto Y quiero decirle a su agradecida que estoy con ellas Mi comercial no hubiese sido posible sin el conocimiento experto de mis amigas Pero ella no usó nuestras ideas Bien, bueno, aquí va Berrikin Bruce, ¿puedes colocar la filmación? ¿Quieres ir desde aquí hasta allá? Se congeló el camino para andar Porque los cielos cometas vamos a usar Ellos nos dan velocidad Y lo que puedas necesitar Pronto tendrás unos nuevos Ya lo verás Los cielos cometas son divertidos Toma un par, esquía conmigo Los cielos cometas te harán volar Con las mariposas te levantarás Los cielos cometas son divertidos Toma un par, esquía conmigo Los cielos cometas te harán volar Con las mariposas te levantarás Los cielos cometas son fabulosos Hay modelos para todos Compre su cielo cometas en la tienda de artículos deportivos del Valle de las Vallas ¡Oh, soy yo! ¿Me vieron? ¿Vieron ese grandioso peinado? Ella lo logró Realmente lo consiguió ¿Vieron eso? Su baile estuvo magnífico Era mucho mejor para el comercial de lo que hubiese sido un ballet Ella realmente tiene muchos talentos Sabía que sería genial Yo también Y bien, ¿crees que puedas diseñar más ropas, Morita? Y eres realmente buena con las coreografías Y el jingle estuvo grandioso ¿Crees que podrás escribir más canciones ahora? ¿Saben lo que voy a hacer ahora? Me iré a casa Y descubriré quién está tratando de sabotear el torneo de tenis En mi libro de Patty Persimon de una vez por todas Un momento Ya los entiendo Hay suficientes para todos Moritas están vendiendo como pan caliente El artículo más popular que haya tenido Desde las bolas de croquet que brillan en la oscuridad Es fantástico Me alegra mucho que el comercial funcionara ¿Este es el próximo libro del club de lectura? Ajá ¿Por qué no tiene una cubierta? Grosellas galopantes El misterio del largo invierno por... ¿Morita? ¿En serio? ¿Tú escribiste todo un libro de misterio? Es un trabajo en progreso Me decepcionó tanto adivinar quién era el culpable tan pronto en mi libro de Patty Persimon Que siempre supe que era el recogepelotas Así que pensé Yo puedo escribir un misterio mejor que este Entonces me preguntaba si podían hacerme un favor y ayudarme con las mejoras del libro ¿Quieres que te ayudemos a escribir? Pero tú... Tú eres la mejor Es decir, eres la experta Pero todas ustedes son buenas escritoras Y lectoras Y sus opiniones son muy valiosas para mí también Por supuesto que te diremos lo que pensamos ¡Oh, miren! Nos dedicaste este libro a nosotras, Morita Gracias, Morita Resplandor No Resplandor Resplandor No, 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 no Resplandeciente Resplandeciente Eso suena mejor, sí ¿Qué opinas, pastelito? ¿Cremita? Oh, gracias Bien, que rima con estrella ¡Oh, ya sé! ¡Bella! Arriba en el cielo Muy lejos está ¡Miren! ¿Qué es eso? Una bella estrella fugaz Un deseo que pedir ¿Cuál será? Hay mucho en juego Debes afirmar Pequeña luz blanca Una bola resplandeciente Te veo brillar Y caes lentamente Dime tú, ¿qué harás? Mi deseo realidad De ver antes del alba Otra estrella fugaz ¡Oh, oh! ¡Bravo! Encantador, señorita Rosita Fresita Simplemente encantador ¡Oh, señor cara larga! ¡Sí! Me alegro mucho que esté aquí Solo falta una semana Para la próxima reunión de Hora de Cuentos Y usted es la persona perfecta Para ayudarme con el poema Que leeré para todos Ya casi está listo, creo Pero sería genial Que me ayudara con estas dos palabras Eso será un gran honor ¡Oh, gracias! Solo esas dos palabras Estaba lo que... ¡Rosita Fresita! ¡Uy! ¡Discúlpame! Café Rosita Fresita Espero que tenga un feliz Diabla Rosita Fresita ¡Oh! ¡Eso es grandioso! Voy para allá, Frambuesita ¿Le importaría cuidar el café, señor cara larga? Voy a la tienda de Frambuesita Regreso enseguida Ciertamente Tómate tu tiempo ¿Resplandeciente? No, 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 no Resplandece Sí Estoy tan emocionada Un vestido original Frambuesita Diseñado a la medida Único en su estilo Para mi noche de poesía Bien Tengo todas tus medidas Ahora sé de qué talla Hacer tu vestido Puedes relajarte ¿Quieres ver los preparativos? Ya sabes, mi primer bosquejo Y puedes hacer los cambios que desees ¡Sorpréndeme! ¡Me encantan las sorpresas! Bueno, está bien Eso creo Entonces voy a... Ya sabes, a seguir con lo que tengo Digo, lo que tengo en mente Si eso es lo que tú tienes en mente Suena magnífico Bueno, debo regresar al café Gracias No tendré listo para la hora de los cuentos Oh, estrella fugaz del espacio exterior ¿Ah? Como desearía ver tu resplandor Oh, estrella fugaz arriba en el cielo Te veo titilar Con mi espejuelo No salgas volando Ya mucho lloré No Señorita Rosita Fresita ¿Conoce una palabra que rime con lloré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Claro! ¡Perfecto! Es decir ¿Por qué cambió tanto mi poema? ¿No le gustó? Oh, no, querida Simplemente lo adoré Apenas hice algunos cambios Para darle más sensación de estar aquí En momento real Cuando viste la estrella Bueno, a decir verdad Nunca vi una estrella fugaz Lo estaba imaginando Oh, cielos Pero para ser una poetisa verdadera Debes escribir de lo que conoces Para escribir sobre pedirle un deseo A una estrella fugaz Debes experimentarlo tú misma En sus marcas ¿Listas? ¿Listas? ¡Oye! ¡Mermelada, no! Eso no es un juguete Lo siento mucho Estoy tratando de enseñarle Está bien ¿Preparadas? En sus marcas ¿Listas? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Rápido, Peter Pats! ¡No te preocupes! ¡Vamos a alcanzarla! ¡Vamos a alcanzarla! ¡Sí, que es! ¡Sí, que es! ¡Sí, que es! ¡Sí, que es! ¿Y bien, Ed? ¿Crees que ya estamos en el lago? Por enésima vez Aún no estamos en el lago Lo sabremos cuando lleguemos ahí ¿Cómo? No puedo ver a dónde voy Mira hacia abajo ¿Qué ves? Mis pies ¿Y qué más? Tus pies ¿Tus pies? Ah, dime ¿Qué más ves? ¿Rocas? Correcto ¡Rocas! Cuando lleguemos al lago Miraremos hacia abajo Y veremos lago ¡Yujú! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira, sí! ¡Sí, mira! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Bien! ¡Allá están! ¡Sí! ¡Bien! ¡Puedo escucharlas, pero no puedo verlas! ¡Yo puedo verlas! ¿Qué tan cerca están? ¡No querrás saberlo! ¡No querrás verlo! ¡No puedo creer que nos hayas hecho estos vestidos tan rápido, Frambuesita! ¡Son hermosos! ¡Y muy elegantes! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso es lo que hago! ¿Dónde está Morita? ¿Qué usará ella? ¡Un montón de notas! ¡Buenas noches, señor abejorro! ¡Cielos! ¡Luce bien esta velada! ¡Ah! Bueno... ¡Gracias, Morita! ¡Tú también luces! ¡Ofrecer dar la mano! ¡Oh, sí! ¡Morita! ¿Qué estás haciendo? ¡Buenas noches, señorita Ciruelita! ¡Luce muy bien esta velada! ¡Esa la dijiste al director postal! ¡Soy yo, Ciruelita! ¡Sólo quiero tener los mejores modales posibles para que todo salga bien! ¿Por la princesa? ¿No crees que estás exagerando un poco? Cuando se trata de buenos modales, no existe la exageración. ¡Hola, Berrikin Blum! ¡No olvides estrecharle a la mano! ¿Ah? ¿Ah? ¡Este es el baile del derby! ¡Después de todo, tenemos que ser amables! ¡Frambuesita! ¡Este es cortés no esperar tu turno! Pero... ...Jadebug me dijo que siguiera porque... ...ella aún está decidiéndose. ¡No, no, no! ¡Nada de malos modales en este baile! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saranjita! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Solo voy a descansar un segundo. Bailé hasta cansarme allá afuera. Pero... ¡Pero, pero estás encorvada! ¡Estos no son buenos modales! ¿No son? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Nadie puede verme! ¡Pero alguien podría! ¿Y si es la princesa? ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Psst! ¡Ciruelita! ¿Tu servilleta está en tus piernas? Sí. No mastiques con la boca abierta. No iba a hacerlo. No pongas los codos en la mesa. ¿Los ves en la mesa? Asegúrate de no absorber tu té. ¿Algo más? Sí. Siéntate derecha. Oye, ¿dónde está Morita? Está ocupada. Ocupándose de los modales de todo el mundo. ¿Cómo es eso? Pues verás. Ella ha estado rondando por ahí, corrigiendo los modales de todos. Ella me corrigió antes de que cometiera un error. Realmente necesita relajarse. Hola, Morita. ¿Disfrutando el baile? Pues, no. ¿Por qué no? Oh, Rosita Fresita. Estoy tan preocupada de que alguien ofenda a la princesa con sus malos modales. Creo que deberías intentar divertirte. No te preocupes por cómo van las cosas. De acuerdo. Tan pronto termine el capítulo sobre el tenedor de ensaladas, el utensilio incomprendido. ¡Gracias! 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 Gracias.